Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 221 del manga de Jujutsu Kaisen y si chicos finalmente sucedió el momento más esperado por toda Latinoamérica unida exactamente Satoru Goujo ha regresado. Esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad madre mía Satoru es tan hermoso como el día en que lo perdimos la verdad y bueno que les puedo decir honestamente este es el mejor momento que hemos tenido en el manga no puedo creerlo que ya podamos decir que Satoru no es más una cajita y está de vuelta se viene lo mejor en Jujutsu Kaisen este capítulo es una locura pero bueno vamos a platicar poco a poco lo ocurriendo en el episodio ya analizaremos todo esto así que sin nada más por añadir comencemos de una vez pues bien comenzamos el capítulo viendo como es que Itadori y Takaba están teniendo una conversación acerca de que se están preparando para la apertura del cubo de Goujo ya que si directamente el capítulo entra con toda esta trama es decir que todos están haciendo los preparativos para por fin liberar a Goujo después de tanto tiempo pues bien en este caso Takaba comienza a bromear un poco acerca de que deberían de decorar debido a la llegada de Goujo por lo que si dice tal vez hacer algo bonito no para su llegada y que se sienta bien recibido sería bastante lindo. Ahora bien pasamos a algo más interesante o importante diría yo ya que Ángel nos explica que dentro de la prisión confinadora obviamente el tiempo transcurre de una forma por completo diferente a lo que están percibiendo ellos por lo que menciona que para Goujo quien estuvo actualmente encerrado en la prisión confinadora durante 19 días para él en lugar de haber pasado este tiempo podría haberlo sentido como si fuera tan solo un instante y un momento o en cambio como si hubiesen pasado cientos y cientos de años lo cual obviamente hace que ella se preocupe sobre el estado mental de Goujo actualmente ya que podría salir alguien totalmente diferente al Goujo que conocían es decir para este punto de la historia Goujo podría estar totalmente loco. Lo que bueno es bastante preocupante y pues no sabemos si es verdad o no. Ah pero no cambia mucho al Goujo que ya tenemos. Bueno si de por si estaba bien loco no o sea detalles no. De esta forma es como obviamente Ángel hace énfasis en que si esto fuera así y Goujo realmente estuviese loco podría ser bastante peligroso abrir la prisión confinadora actualmente. Y esto provoca que Itadori, Hakari y Kirara piensen en un Goujo loco ¿no? De hecho es una imagen bastante tierna porque vemos a un Goujo Shibi así todo loco este sacando fuego. Bueno no pero se entiende ¿no? De esta manera vemos como es que todo el grupo se prepara para la apertura del cubo de Goujo. Y de hecho me da bastante risa estos paneles ya que incluso forman una fortaleza para protegerse de lo que pueda ocurrir cuando abran el cubo como si fuera una especie de explosión o algo así arman sus barricadas y todo. La verdad es que es bastante interesante pero bien ahora sí finalmente el cubo es abierto. Es decir la escalera de Jacob está activa. Además de que también vemos a Inumaki interceder cuando este hechizo se activa. Una vez que esto sucede y no hay ninguna explosión que pueda hacerles daño Itadori lentamente se empieza a acercar al lugar en donde estaba la caja. Obviamente algo asustado porque pues no es tan seguro acercarse ¿no? Pero una vez que se encuentra en el lugar se da cuenta de que ha desaparecido por completo. Es decir no está la caja ni Satoru. Y todos nos preguntamos bueno entonces ¿qué pasó? ¿no? Wow 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 wow. Y es justamente ahí en donde un temblor muy fuerte comienza. Y así es este temblor significa que finalmente Satoru Goujo se ha liberado. ¡Sí! ¡Sí! Y bueno sabemos que teníamos la pregunta si se iba a volver loco o algo por el estilo. Pero vemos que al parecer de acuerdo a lo que se muestra. Él comprendió la situación en prácticamente un instante. Ya que cuando vemos la reaparición de Goujo es frente a frente con Kenyaku. En uno de los paneles más espectaculares que hemos tenido en Jujutsu Kaisen. La verdad es que sin duda alguna esto me está volviendo completamente loco. Es pura epicidad a cada momento. De esta forma vemos que Goujo no pierde ni un segundo comenzando un combate directo con Kenyaku. Así es Goujo se levantó a repartir puñetazos por todos lados. ¡Traiganme a Thanos! De esta manera observamos que Kenyaku se intenta burlar un poco de Goujo. Supongo que haciendo referencia a pues el tiempo que pasó sellado. Y todo lo que pasó y tal vez a cuantos perdió en el camino por ese descuido. A lo que Goujo le dice que mida con cuidado sus palabras porque podrían ser las últimas. Así es Goujo siempre tan intimidante. ¡Ay cabrón me espantas chingas! Pero obviamente las cosas no están tan sencillas para Goujo ya que en ese momento aparece su cuna. Así es ya sabíamos que el hecho de enfrentar a los dos al mismo tiempo no es el mejor escenario para Goujo la verdad. Pero bueno independientemente de todo observamos como comienza un combate entre su cuna y Goujo. Así es Goujo está peleando por todos lados. Esto es totalmente increíble. Algo que me parece muy interesante de todo esto es que de hecho el capítulo pudo verse tal vez incluso alargado un poco y terminar simplemente con la aparición de Goujo. Pero no, o sea tan pronto aparece ya lo vemos pelear y encima enfrentarse a su cuna. Algo que me resulta muy sorprendente y bastante satisfactorio. Porque debo decir que me encanta que empecemos tan rápido con la acción. Sí, la verdad es que creo que todos habríamos aceptado que esta viñeta donde Goujo aparece frente a Kenyaku fuera la última del episodio. Creo que habría sido espectacular. Pero GG ya había dado casi todo el contexto con respecto a la liberación de Goujo en el capítulo anterior. Ya sabíamos que casi todo estaba listo para su liberación. Entonces no había también por donde alargarlo. Y creo que me encanta más esta perspectiva de ya ver a Goujo en acción ya que nos deja también muchas incógnitas. De esta forma regresando con la batalla de Goujo contra su cuna. Observamos que Goujo se burla un poco de él. Diciéndole que no le tiene miedo a alguien que huyó de Itadori. No sé si está haciendo referencia de aquel momento en el que Itadori como que estaba en modo bestia. Pero su cuna con Uraume se escaparon. Porque la verdad en ese momento como que su cuna no estaba en su mejor forma. Entonces prefirió alejarse. Pero bueno este comentario obviamente hace que Uraume se moleste. Que es el fiel escudero o escudera de su cuna. Por lo que tontamente se avienta contra Goujo. A lo que este de un solo puñetazo la arroja y la destruye. La verdad es que esto me encantó. Goujo demostrando lo badass que es. Y peleando contra los dos villanos al tú por tú. Fue espectacular. Esto si es manga señores. De esta manera observamos que antes de continuar con el combate Kenyaku interviene. Diciéndole a su cuna que antes de pelear contra Goujo. Tiene que cumplir la promesa que le hizo. A lo que su cuna se calma y bueno deja la pelea. La pregunta es cuál es esa promesa. Vemos que hay un pacto bastante profundo. Y un plan ahí entre Kenyaku y su cuna que todavía no conocemos. Y esta es una de las razones por las que ambos están trabajando juntos. Pero todavía no me imagino qué es lo que está pasando. Tendrá que ver con el cuerpo original de su cuna. No tengo la menor idea. Pero ya veremos qué es lo que pasa. Por otro lado Goujo también dice que él también tiene cosas que hacer. Por lo que de esta manera establece un trato con Kenyaku y su cuna. Algo que me dejó completamente en shock. Y no sé por qué lo están haciendo. Y esto es que Goujo dice que pausen esta pelea hasta el 24 de diciembre. Así es básicamente Jujutsu Kaisen va a terminar en épocas navideñas. Pero bueno ya ahorita hablaremos un poco más al respecto de todo esto. Ya que todo esto termina con un Goujo recordando aquel momento cuando Itadori le preguntó si podría derrotar a su cuna. A lo que este respondió con total seguridad yo ganaré. Terminando de esta manera el capítulo y regresándonos el alma al cuerpo. Ya que si teníamos enemigos como Kenyaku como su cuna que decías ¿Quién demonios va a enfrentar a esas bestias? Pero sale la bestia mayor que es Goujo y bueno este capítulo es perfecto. La verdad es que es increíble o sea debo decir que cuando vi los spoilers yo me quedé de... ¡Hola! ¡Te amo! Más que nada porque hace varios capítulos ya habíamos estado comentando el hecho de que cuando va a aparecer Satoru. O sea ya la situación está muy mal. Tenemos a su cuna y a Kenyaku juntos. ¿Qué va a pasar no? Y este capítulo o sea no pasó tanto tiempo. Es lo que también me intriga ¿no? Bueno lo que me agrada. El hecho de que tan pronto como la situación comenzó a ponerse tensa. O sea tenemos este nuevo momento. No sé me gustó mucho como se construyó hasta el punto en donde Satoru vuelve a aparecer. Fue magnífico. De hecho esta situación de Satoru bueno muchos tenían dudas con respecto a cómo era la liberación. Algunos decían que se requerían las dos partes de la prisión confinadora. Pero yo les dije en la review que lo releí y decían no. No solo con la parte trasera y un hechizo de cancelación se podía. En este caso ya con Ángel que lograron recuperarla. Pues logró liberarlo sin problema. Entonces creo que todo está justificado. No hay ningún problema de guión ni nada por el estilo. Yo creí que tal vez Goujo podría aparecer ya en medio de la pelea. Pero el hecho de que haya tiempo y ambos puedan planear sus estrategias me parece también muy interesante. También esto de que Goujo parece que no está tan afectado por el hecho de estar en la presión confinadora. Pero obviamente Satoru Goujo aunque haya pasado 100 años ahí estuvo pensando y maquinando su venganza probablemente. Tipo Senku ¿no? Exacto. Estuvo pensando en cada segundo. Yo creo que si eso pasó Goujo lo hizo. Y si no pasó ningún tiempo pues igual Goujo es un crack. Pero bueno comenzando el análisis de este episodio. Obviamente lo más interesante viene post liberación de Satoru Goujo porque es lo más genial. Una de las primeras cuestiones aquí es la promesa de su cuna a Kenyaku. El objetivo de Kenyaku hasta donde se nos dijo es que quiere ver el mundo arder. Que quiere crear a la maldición más poderosa que haya existido. Por lo que podría ser que por ahí vaya la promesa que hizo su cuna. Es decir tal vez tenga que recuperar el 100% de su poder. Recordemos que le faltan 5 dedos e incluso Kenyaku le llevó su cuerpo original. Por lo que por ahí puede venir algo. No estoy muy seguro. Tal vez cederle su cuerpo. Completar todo su poder en el cuerpo de Megumi. No estoy muy seguro de que vaya a ser. Pero creo que puede haber algunas pistas por ahí. Y bueno otra de las preguntas que nos surge es. ¿Por qué Goujo pide que esperen tantos días? Es casi un mes. Estamos actualmente 19 de noviembre en el manga. Entonces hay que esperar hasta el 24 de diciembre. Es casi más de un mes de hecho. ¿Por qué Goujo pide esperar? ¿Y por qué Sukuna y Kenyaku van a aceptar esto? Es algo extraño todo. ¿Y por qué tanto tiempo? O sea no sé. Se me hace muy extraño. Por el lado de los protas entiendo que tal vez no sé. Quiera realizar algún entrenamiento. Porque aquí puede venirse ya el power up definitivo de Itadori. Ya que como recordaremos se nos dijo que actualmente es una especie de objeto maldito. Que se infundó en la energía maldita de Sukuna. Por lo que creo que podríamos tener un Itadori brutal ya con la técnica maldita de Sukuna. Esto el tiempo de un mes entrenando con Goujo se puede dar. También tenemos ahí a Yuta que es casi nivel Goujo. Y entrenando con él creo que podrían volverse bestias. Hakari igual. Entonces este tiempo puede ayudar mucho al equipo de los hechiceros para que maximicen su poder. También creo que puede tener algo que ver con que Goujo está consciente que para destruir los juegos de la muerte. Tienen que destruir estas tierras sagradas que se nos dijo en el capítulo anterior. Las cuatro tierras sagradas. Y tal vez se requiera de algo al respecto de todo esto. Por otro lado sabemos que Sukuna y Kenyaku tienen por objetivo asesinar a todos. Ese es el plan. Para que los juegos del sacrificio se completen. Tienen que matar a todos. De excepción de Megumi y el propio Kenyaku. Entonces este. Obviamente tienen que matarlos. Pero ya teniendo a Goujo ahí ya se. Ya la piensan. Ya dicen a ver. Los dos juntos le ganamos. Pero si por ahí llega Itadori. Si por ahí llega Hakari. Llega Yuta. Llega su ejército. Cuidado. Porque ya no está tan disparejo esto. Goujo puede contra uno. Esto creo que lo tenemos claro. Y el otro pues tendría que aventarse contra un ejército completo. Por eso ya las cosas están mucho más niveladas ahora. Aunque yo creo que por ejemplo Sukuna va a liberar a sus 10 Shikigamis probablemente. Y vamos a ver batallas tal vez de los hechiceros contra los Shikigamis. Y por otro lado también Kenyaku puede producir una enormidad de maldiciones. Probablemente tendremos el regreso de Majito Maldición. Es decir la maldición suprema que pueda crear Kenyaku. También podría tener participación aquí. Sobre todo para que haya rivales para cada uno. Y la pregunta es cómo se van a encaminar. Creo que Goujo obviamente como dije puede enfrentar a Kenyaku y a Sukuna. Pero no sé cuál le van a dejar. Pareciera que Sukuna es el que le trae más ganas. Y el versus está más cantado con él. Además de que Yuta él quería enfrentar a Kenyaku. Y actualmente pues nada más es un hechicero de grado especial por lo que hemos visto. O sea Yuki estuvo cerca. Entonces tampoco es. Creo que es más fuerte actualmente Sukuna que Kenyaku. Obviamente Kenyaku es un crack de las peleas. Y tiene mucho entrenamiento. Entonces está difícil. Obviamente Yuta solo no va a poder. Pero Yuta, Hakari, este y tal vez. No, Itadori va contra Sukuna también. Pero también Kashimo quiere contra Sukuna. Entonces imagínate Goujo, Kashimo e Itadori contra Sukuna. No sé, no sé. Está un poco disparejo. También puede ser que incluso el cuerpo original de Sukuna cubre vida. Y él también pelee. Porque los villanos como que los siento rodeados ahora, ¿sabes? O sea, ya se empiezan a encontrar un poco más en desventaja casi. O sea, las cosas ya no se nivelan. Ya. Lo que siempre se ha dicho es que Goujo rompe el balance del mundo de la hechicería. Sí. O sea, antes se veían totalmente superados. Pero ahora con Goujo la balanza se empieza a decantar. Es que Goujo, o sea, Goujo te cubre a un enemigo. Y de ahí todos los demás. Maki también que están estado. Got, Kashimo, Hakari, Yuta. No, no, no. Bueno, creo que empiezo a ver la luz al final del camino. Pero bueno, chicos. De esta manera terminamos los spoilers. Qué capítulo tan brutal. La verdad es que el regreso de Goujo ha sido perfecto. Viñetas espectaculares. Jeje, eres un crack. Lamentablemente va a haber dos semanas de descanso. Pero tranquilos porque vamos a poder teorizar, platicar sobre esto. No sé, mis expectativas están acá. Acá, acá. Sin duda alguna. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Así que espero que les hayan gustado mucho estos spoilers. Recuerden que si les gustaron, dejen su like y suscríbanse si no lo están. Para ver videos como este. Y la review de los capítulos. Porque sí, después de los spoilers, traemos la review. Pero bueno, ahora sí también recuerden que pueden compartirlo con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y sin nada más, por añadir. Bye, bye. Adiós.